En esta hermosa hora de la mañana, gloria al Señor. En esta hermosa hora de la mañana, gloria al Señor. En esta hermosa hora de la mañana, gloria al Señor. En esta hermosa hora de la mañana, gloria al Señor. Al predicador de la palabra del Señor, Dios que venga a bendecir en esta hermosa mañana, gloria al Señor. Póngase de pie, vamos a cantar, canto para la gloria del Señor en esta mañana. Bendito Dios para siempre. Para cantar, por Dios, mejor la canima en esta mañana. Yo quiero cantar un canto con ustedes en esta mañana. Con la ayuda del Señor vamos a cantar ese canto ya por tema. Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor. Te viste llorar y te viste sufrir muchas veces. Gloria al Señor, los canto. Este mensaje es un mensaje que se hace mal. No es un momento que se hace mal, no es un momento que se hace mal. Tenga a pasar un momento difícil, pero confía en el Señor. Él tiene poder, iglesia. ¡Dale, prenda de palmas, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, mi Padre! ¡Cristo viva para siempre! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Dios! Atravesando el valle del salgrima, atravesando el valle del dolor. Te viste llorar, te viste sufrir muchas veces. Ayer te vi, te vi llorar. Y de tu labio, tú, te viste sufrir. Y tú, llorando tu soledad, llorando tu soledad. Y tú, no hay gloria si no hay, te viste sufrir. No hay gloria si no hay, te viste sufrir. Aunque has tenido que llorar. Aunque has tenido que llorar. Y has tenido que llorar. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. ¡Aleluya, Señor! Nunca que me abandonará. ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! A través de la valla del azul Cremas, a través de la valla del dolor Te habiste llorar, te habiste sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Y detrás de Dios tu milagro Y tú, llorando tu soledad Llorando tu soledad En tu vivir No hay gran destino, hay un desierto No hay víctima que quiere llorar Aunque siga el camino Y es temido que hay que orar Pero de otras fiel Pero de otras fiel Llorando tu soledad No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes que llorar Aunque siga el camino Que el camino Que has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Y tú, llorando tu soledad Solo, llorando tu soledad Dos. Dos, cuatro. Dios que tú todo es el momento difícil. Dios que tú todo, Dios que tú todo. No, 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 no. La solución solamente es que te quince por Dios. Dale prende la palma a él. Conciente tu mente con Dios Conciente tu mente con Dios Abre su corazón Abre su corazón La gloria de Dios está aquí en este lugar Cierra tus ojos Vamos a cantar otro canto más Levanta tus manos al cielo El paciente es imagen El paciente es decir que se sienta El paciente es decir que se sienta El paciente es decir que es la cura La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Más que es que no hablaba de más que me perca está Eso, eso, eso Pa Pa Me coja, papá Me coja una papá, papá, pero cielo Grande Y su vida, cielo Y su vida, cielo Madre Y su vida, cielo Y su vida, cielo Y su vida, cielo El Espíritu, el Espíritu Vá en el Espíritu Santo Toma tu amor con su amor Toma tu mi vida Y ahora yo no te amo Ahora si tu es tu amor Toma tu amor con tu amor Toma tu mi vida 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 Música Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Música 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 Te espero, te espero, te espero, te espero... Te amo, te amo Levanta tus manos al cielo, levanta tus manos Adora el nombre del Señor Que haya gloria a Dios, que haya gloria a Dios Y reban a la baisa La presencia de Dios está aquí en este lugar La presencia de Dios está aquí en este lugar Eso, eso habla, 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 habla Habla, 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 habla Yo siento tu gloria Yo siento tu presencia, papá Regalo, prenda de palma el rey Cuatro, hermano y hermana Cuatro, hermano y hermana Cuatro, hermano y hermana Cuatro, cuatro, cuatro Quien ha hecho un dolor de cabeza Corpá, me hace un dolor de cabeza Que no hay niñan que antes de que coche la Ya que manso soportar Que no hay, que no hay niñan que antes de que coche la Alla www.bromите.com Que no hay niñan que antes de que coche la la vida el dolor de cabeza que también me encantan cuando me encantan 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 la justicia que está directo FM y La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesias La Iglesia de Jesucristo 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 Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Jesucristo La Iglesia de 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 Jesucristo ¡Suscríbete al canal! 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 Y alabamos Señor Gracias amado en esta mañana poderoso Gracias Jesús, gracias Jesús